Hola familia y como lo prometido es deuda, ya vamos en la mitad de la mañana y vamos a hacer el ritual de la semana, aprovechando esta luna llena, entonces vamos a trabajar con el elemental del cristal, del cuarzo blanco y el cuarzo cristal, para que con esa energía podamos amplificar esa integración que hemos venido trabajando, entonces vamos a coger una jarra de cristal de vidrio, la vamos a llenar de agua y vamos a poner esos dos cristales en esa jarra, la vamos a poner en el sereno toda la noche, solicitándole a esos elementales y a la energía de la luna llena, que envíe toda la información y toda la energía correspondiente y necesaria de acuerdo al plan divino y al bien mayor, para que podamos continuar con el proceso de integración e iluminación de nuestros procesos, para que de esa manera continuemos avanzando, creciendo y manifestando nuestros sueños, deseos y anhelos, seguido de que hacemos esa petición vamos a escribir nuevamente todos esos sueños, deseos y anhelos que hemos venido puliendo durante el mes, vamos a orar, vamos a meditar y vamos a poner esa hojita que escribimos debajo de la jarra de agua del cristal, para que esos sueños, de esos anhelos queden impregnados en esa agua que está bendiciendo la luna y de esa manera al día siguiente esa agüita en ayunas nos la vamos a tomar un vasito diariamente hasta que se nos acabe, deseo que les haya gustado mucho el ritual del día de hoy, feliz resto de día, muchas bendiciones, feliz luna llena y feliz próximo mes, chao